Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Google presentó, además, un curioso dispositivo que tiene la misión de capturar clips de momentos especiales prácticamente sin necesidad de intervención humana, de modo que todas las personas participantes aparecen en la imagen. Básicamente, Google Clips es una cámara manos libres, que además es muy ligera e ideal para situarse en cualquier lugar, para que se encargue ella sola de capturar situaciones especiales que se vayan produciendo. Con este aparatico, Google quiere dar solución a los casos en los que para capturar las imágenes de alguna actividad, una de las personas debe sacrificarse y ponerse detrás de la cámara. Google Clips integra sistema de aprendizaje de máquina basado en inteligencia artificial para saber cada vez más cuándo debe realizar la captura acorde al reconocimiento de caras. De hecho, esta versión también está pensada para capturar situaciones memorables con los pequeños de la casa o incluso con mascotas. Google Clips irá capturando imágenes de pocos segundos de duración que posteriormente irá sincronizando de forma inalámbrica con su aplicación complementaria de Android o iOS. Los usuarios luego decidirán aquellos clips que finalmente mantendrán o incluso podrán seleccionar aquellos que quieran convertir en una foto fija para la posteridad. Próximamente saldrá a la venta en los Estados Unidos al precio de 250 dólares. Alta densidad Alta densidad Alta densidad Alta densidad Alta densidad Alta densidad